Más que básicos, alimentos que son saludables y que la población necesita para prevenir un montón de patologías. Más que nada ahora que salió hace poco la encuesta nacional de factores de riesgo, donde dice que cada vez hay más aumento de obesidad y de sobrepeso. Entonces, para poder evitar eso, que también es un gasto para el Estado de ese tipo de patologías, lo principal es la presencia de frutas y verduras que hoy en los precios esenciales no están. O sea, no hay ni una fruta, ni una verdura, tampoco han puesto huevo, no han puesto quesos, ni legumbres, ni ninguna carne. Entonces, bueno, es ver cómo la población trata de amoldarse a lo que hoy está disponible, pero la mayor responsabilidad es por parte del Estado de plantear políticas públicas donde pueda prevenir todo esto y tampoco la población tiene por qué estar al tanto de toda esta información, sino que es responsabilidad del Estado quizás bajarle el impuesto a los alimentos que son más saludables y viceversa. Por ahí lo más raro es que hayan puesto bebidas alcohólicas dentro de estos precios, cuando no es algo esencial para la población, en lugar de esto, la presencia de aunque sea una fruta o una verdura. Por ahí lo recomendable sería para hoy acceder a cosas que sean económicas o a estos precios y poder tener una alimentación lo más saludable posible, por ahí evitar consumir solamente el hidrato de carbono solo, como decir, bueno, solo un plato de arroz o solamente la galletita y tratar de combinar eso con las pocas fuentes de proteínas que pusieron, que por ahí son los yogures y las leches. Entonces, por ejemplo, que son las meriendas, tratar de hacer un yogur junto con una porción de galletitas o una leche junto con una porción de galletitas, o si por ahí poder acceder a este precio esencial del yogur descremado, aunque sea comprar un poquito de cereal y una fruta, ir cortándola y aunque sea agregarle un cuarto de fruta y una cucharada de cereal, ir amortizando lo que por ahí está más caro y poder hacer un plato dentro de todo saludable.